Un mes después de iniciada la gestión de Lenín Moreno, los ecuatorianos empiezan a formarse una opinión respecto de las acciones del nuevo presidente. Cifras expuestas por la encuestadora Informe Confidencial así lo demuestran. Las cifras con que parte la presidencia de Lenín Moreno son muy buenas. Recordemos que antes de su candidatura él siempre mantuvo una imagen del 70-75%. Datos por encima del 50% así lo revelan. En Quito, un 66% de los ciudadanos tiene una buena imagen de Lenín Moreno. En Guayaquil, un 58%. En cuanto a la aprobación de su gestión, en Quito, un 66% aprueba su trabajo durante los primeros 30 días. En Guayaquil, un 57% de ciudadanos ratifica su gestión. La credibilidad con la que cuenta por el momento está dividida. Según las cifras que arroja la encuesta, en la capital, un 55% de los ecuatorianos cree en su palabra. Un 41% no lo hace. En Guayaquil, un 54% le cree y un 40% no. Creo que la apertura que ha presentado en los primeros días Lenín Moreno y este diálogo nacional fue muy bien recibido por parte de los ciudadanos. Y es que un 65% de los quiteños apoya el diálogo nacional propuesto por Moreno. Y un 62% de ciudadanos también lo apoya en Guayaquil. Cifras que demuestran las preferencias de los ecuatorianos frente a un gobierno que hasta ahora empieza. Daniela Valencia, 24 horas.